Muy bien. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Bien, vamos a ver con este ejemplo de una clasificación de animales vertebrados que se necesita desarrollar un programa que permita representar esta clasificación dividida en mamíferos, peces, aves, anfibios y vestidos. En términos generales se deben definir atributos de tipo de piel, tipo de respiración, tipo de reproducción y hábitat. Bien, agregaremos también el atributo nombre, pues para saber de qué animal se trata. Y para ejemplificar la especialización a través de la herencia, vamos a crear unos atributos específicos para cada una de estas clases derivadas. Primero, viéndolo en una organización jerárquica, nosotros vamos a ver la clase general como animal, las clases derivadas van a ser anfibio, reptil, ave, mamífero y pez. Y después, en el ejemplo, en el entorno, vamos a instanciar estos objetos específicos para ejemplificar el uso de esta clasificación. Primero, la clase base. Esta clase base la vamos a nombrar Animal Java, porque el nombre de la clase debe ser el nombre del archivo. Aquí tenemos la clase Animal, es por donde vamos a empezar. Y como ustedes pueden ver, aquí en la primera sección, vamos a tener los atributos que fueron solicitados, que van a ser privados por encapsulación, que va a ser el nombre, tipo de piel, tipo de respiración, tipo de reproducción y el hábitat. En este punto particular, nosotros estamos viendo la generación del método constructor, recordando que el método constructor se debe de nombrar igual que como se llama la clase, ¿ok? Y este método constructor va a tener estos parámetros que se nombran igual que los atributos de la clase. Estos son los parámetros que pasamos y mediante el DIS, ¿sí? Nosotros vamos a distinguir con DIS punto el atributo nombre. Este DIS punto nombre se refiere al atributo nombre. Va a ser igual al nombre que viene como parámetro, ¿sí? Lo mismo es DIS tipo de piel igual a tipo de piel. DIS tipo respiración igual a tipo respiración. Así para todos los atributos y todos los parámetros, con este método constructor vamos a estar creando objetos de esta clase. Por otra parte, bueno, tenemos los getters y los setters de cada uno de los atributos. Aquí se definen todos los getters y setters para todos los atributos. Entonces, vamos a poner atención en la estructura de nuestro método constructor de la clase base animal que lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco parámetros de tipo string y se refieren a los atributos de la clase base. Bien, enseguida vamos a construir cada una de las clases derivadas. Aquí ustedes pueden ver cómo tenemos esta clase mamífero que hereda de animal. A partir de que se hace esta definición de herencia, estamos obligados a incluir un método constructor para esta misma clase mamífero. Se debe llamar así porque el método constructor es igual al nombre de la clase. Entonces, sin embargo, si se fijan en la parte interna de este método constructor, hay una llamada a super. Este super hace referencia al método constructor de la clase base que es animal. Entonces, el constructor de mamífero debe de incluir una llamada al constructor de la clase base cuando se trata de herencia. Y adicionalmente, hay un atributo privado de tipo booleano para indicar si este mamífero es terrestre o no. Entonces, con esto, nosotros, con este bis que tenemos en esta parte, estaríamos identificando el atributo terrestre y asignándole un valor que agregamos como parámetro al final de nuestro método constructor. Asimismo, vamos a ver los getter y setter de este atributo privado. Entonces, vean que cuando se trata de un atributo de tipo booleano, cuando son booleanos, nuestros getter y setter van a tener una variante. Aquí ustedes van a ver que el get se convierte en un is, ¿ok? Es para hacer uso de una devolución de tipo true o false. Entonces, en el caso de atributos booleanos, no va a aparecer el get, va a aparecer un is como prefijo. ¿Ok? En seguida tenemos también la clase anfibio, que también hereda de animal. En este caso, anfibio también tiene un método constructor. Recuerden, en cuanto ponemos extends animal, deben de crear un constructor para anfibio que involucre los atributos y una llamada al constructor de la clase base, que es la clase animal. Adicionalmente, como en todos los casos, vamos a ver, va a haber un atributo privado. Este atributo privado lo vamos a asignar agregando un parámetro adicional. En este caso es el color de piel. Hacemos dis, color de piel, el atributo va a ser igual a color de piel que viene con un parámetro. También tenemos el getter y el setter. Aquí, como ustedes van a ver, en el getter y el setter, como este no es un tipo booleano, sí nos aparece, de forma normal, el get, color piel. Para todos los casos, nosotros vamos a tener la misma estructura. La clase ave, hereda de animal. Para la clase ave tenemos este atributo privado booleano, que es vuela, para determinar si vuela o no, esta ave, pues está este getter que va a devolver un tubo falso para decir si vuela o no vuela, y un setter. Y también, como en todos los que heredan de animal, va a haber una llamada al método constructor de la clase padre. Estas estructuras, está repitiendo, en todas las clases que nosotros estamos derivando de la clase animal. Vean, aquí tenemos para pez, el atributo privado que vamos a agregar. Cuando agregamos un atributo privado, estamos diciendo que estamos especializando las características de la clase. Aquí estamos poniendo unos ejemplos de atributos nada más para mostrar cómo es que hay que hacerle las modificaciones a cada clase derivada. Vean, en el método constructor se agrega como parámetro un atributo in ojos, se llama al constructor de la clase padre, que es animal, y adicionalmente agregamos la asignación con dis-num-ojos, igual a num-ojos el parámetro que estamos recibiendo a través del constructor. También tenemos getter y setter, ¿ok? Bien, todos estos se repiten para las cinco clases que nosotros estamos manejando. Aquí vamos a ver si reptil tiene patas o no tiene patas. Entonces hay getter, setter para el atributo particular, llamada al constructor de animal, y la asignación específica del atributo tiene patas, ¿ok? Bien, una vez que hemos codificado todas estas clases, vamos a generar, utilizando nuestra clases que tenemos instalada, el object A y B. Vamos a generar nuestro diagrama de clases, y debería quedarnos así. Vamos a tener la clase base, que es esta, animal, y las clases derivadas, aquí tenemos mamífero, pez, reptil, anfibio y ave. Bien, vean la anotación de herencia que aparece con el diagramador. Recuerden que esta herramienta genera diagramas de clases utilizando la anotación UML. Entonces, ese es el diagrama al que tenemos que llegar con nuestro ejemplo, ¿ok? Bien, vamos a continuar con este ejemplo en Eclipse. Gracias. Ok, voy a ir entonces al Eclipse para hacer el ejemplo, implementarlo, ¿ok? Bien, déjenme cierro todo lo que tenemos aquí. Este es un ejemplo un poquito largo, pero ahorita lo voy a codificar yo directamente, y entonces ya les voy a dejar una tarea basada en este proyecto, ¿ok? Voy a crear un nuevo proyecto, proyecto 7, es en el que vamos. Este, bueno, aquí nada más es finalizar, y listo. En el proyecto 7, entonces, lo primero que voy a crear es esta clase animal, que nosotros tenemos como clase base, y voy a empezar a hacerla poco a poco. Ahí está. No lleva método main, estas son clases todas que van a estar para definición. Al final sí, vamos a hacer una aplicación principal, pero en esta animal vamos a poner los atributos privados, todos de tipo string, empezando con el nombre, ¿ok? Después, nombre, acá. Va el tipo de piel. Tipo piel que tiene cada animal. Luego, otro atributo privado. String. Y este va a ser tipo respiración. También vamos a poner el tipo reproducción. Y el hábitat, ¿ok? Listo. Con esto, básicamente, vamos a definir la clase base. Aquí todo lo demás es un poquito más sencillo. Recuerden que utilizamos las herramientas que nos da el entorno. Con el source, genero el constructor usando todos los campos. Ahí está. También voy a poner todos los getters y setters para este ejemplo con el source. Getters y setters. Selecciono todo y los genero. Y, finalmente, vamos a poner un override. Vamos a sobreescribir el método toString que viene desde la clase object para imprimir los datos básicos de todo animal, ¿ok? Aquí nosotros vamos a modificar este. Ahora sí que va a ser un retorno largo, pero aquí ahorita lo armamos, ¿ok? Entonces, en el return voy a poner el nombre del animal primero, más nombre, que es tal cual como se llama el atributo. Luego voy a poner el tipo de piel. Aquí ya le puedo poner un poquito más, pues, bien escrito, tipo de piel. Y aquí pongo el atributo tipo piel, ¿ok? Luego, bueno, aquí podemos hacer esto. El siguiente atributo va a ser forma de respirar. Le ponemos así forma de respirar. Le concateno el atributo tipo respiración. Y agregamos el otro atributo, que es el de la reproducción. Forma de reproducirse. Y vamos a poner el otro atributo tipo reproducción. Y por último, vamos a poner el hábitat. Este letrero, ahorita pues lo vamos a dejar así, pero de favor, ustedes lo hacen más bonito. Lo pueden presentar con saltos de renglón para que no salga tan... Va a salir una mega línea, ¿ok? Entonces, este es nuestro método toString que estamos sobreescribiendo desde Object. Este lo estamos sobreescribiendo porque ya viene desde Object. Y básicamente lo que queremos hacer aquí es imprimir de una forma más sencilla todos los datos de cada animal. Esto lo podemos acomodar bien para que a ustedes no les cueste trabajo. El de aquí para acá. Aquí va tipo de piel, forma de respirar. Luego este, forma de reproducirse. Y el hábitat. Este lo vamos a poner acá abajo y este acá. Así ya queda un poquito más claro, ¿no? Este, bueno, este va a ser nuestro, nuestra clase base, nuestra clase animal, ¿ok? Voy a hacer las otras. La que sigue es la de mamífero. Creo una nueva clase en este mismo proyecto. Y este se va a llamar mamífero. Esta es una clase normal. Aquí vamos a decir que mamífero, recuerden, esta es una jerarquía de clases. Entonces, hereda, extends, de animal. Por lo tanto, pues tenemos que agregar el método constructor de la clase animal. Aquí le damos clic y con eso ya tenemos para esto. Vean cómo viene el... Tiene un errorcito, no creo, ¿ah? Ahí está. Ya vienen todos los atributos, la estructura de atributos que se necesita para, por lo menos, el método constructor de la clase animal. Con este súper se mandaría llamar a ese método constructor. Bien. Como ustedes vieron en la explicación, a cada una de las clases derivadas les vamos a estar agregando un atributo. Podríamos especializar más, pero la verdad es que se hace un poquito largo también la construcción de objetos. Entonces, vamos a agregar nada más uno a cada clase para tener el ejemplo. Y ponemos que este es un atributo privado que es de tipo boleano terrestre. Bueno, este atributo terrestre es para indicar si el mamífero es terrestre. Porque como ustedes bien saben, existen mamíferos que son terrestres y hay unos que son acuáticos, ¿no? Como las ballenas, los delfines. Entonces, pues aquí, para eso es este atributo. Y aquí dentro del método constructor, la modificación que tenemos que hacer. Déjenla, pongo para acá para que alcancen a ver a dónde agrego el nuevo atributo. Aquí, después de hábitat, le voy a poner el boleano terrestre, un atributo más. Para no quebrarme la cabeza, le voy a poner igual y con el dis los distingo. Terrestre. Ahí está, ¿ok? Entonces, aquí pongo el dis. Vean, pongo dis y me aparece todo lo de esta clase, incluido lo que heredé de la clase animal, ¿verdad? Entonces, aquí en el dis voy a decir que terrestre va a ser igual con terrestre, ¿ok? Eso es todo lo que debe de hacer este método constructor. Ahora voy a incluir los getters y setters. Entonces, como agregué un atributo, si yo agregara más atributos, pues, tendría que ir con otros, con todos los elementos, ¿no? Aquí agrego getter y setter, vean, están seleccionados. Getter y setter para terrestre. Como vieron en la explicación, cuando se trata de atributos boleanos, el getter se hace como un tipo pregunta, ¿no? Porque devuelve un verdadero o falso o un true o un false. Por eso es que se hace como una especie de pregunta, ¿ok? Entonces, aquí está ya el getter y el setter de este atributo. Por último, en todas las clases, vamos a estar sobreescribiendo nuevamente el método toString. ¿Para qué? Para agregar el letrerito de qué tipo de mamífero es. ¿Es un mamífero terrestre o es un mamífero que no es terrestre, que es acuático? Entonces, aquí vamos a poner con el source nuevamente override y vean, el override ustedes van a poder apreciar que tienen dos opciones. Está la clase animal y la clase object. ¿Por qué? Pues porque toda clase en Java hereda de objeto. Toda, toda, toda clase. Entonces, yo podría estar sobreescribiendo cualquier cosa que viniera de object. Sin embargo, yo lo que quiero es especializar este método toString que ya está modificado en animal. Entonces, lo voy a tomar, este toString, en la palomita nada más, de la clase animal. Esta es una tipo de herencia múltiple. Cuando hagamos unos ejemplos donde una clase hereda de otra y de otra y de otra, ustedes podrían estar tratando de sobreescribir métodos que vienen de una jerarquía de clases. Por ahora, vamos a tomar este toString que está de la clase animal. En object, aquí no hay ahorita un toString, porque este toString ya fue retomado en animal, ¿ok? Entonces, esta parte, aquí hacemos esto. Aquí sí es diferente. Si ustedes se fijaron, desde la clase pasada, yo no quité en la siguiente sobreescritura del método toString, yo no quité este retorno. Vean, esto de super toString exactamente me va a dar todas las características generales que tenemos para la clase animal, ¿sí? Entonces, no lo voy a quitar, porque de otra manera, pues yo aquí lo tendría que poner. Lo que voy a hacer es, aquí separo el punto y coma. Si se fijan exactamente, después del toString, hago una separación y concateno. Y ahora sí, en la concatenación, voy a poner si es un animal terrestre o no. Ahora, fíjense bien, esta parte la podemos poner mucho más bonita, ¿no? Bueno, podemos hacer aquí una condicional si terrestre. Este es el atributo terrestre, ¿sí? If terrestre. Recuerden, este atributo que estamos poniendo aquí va a tomar valores de true o de falso. Entonces, sin ningún problema, yo puedo poner el puro atributo solo para evaluar una condición. Recuerden que dentro las condiciones deben evaluarse a verdadero o falso. Entonces, yo puedo usar así directamente el atributo accediendo a su valor, ¿sí? De esta forma, lo que yo sé aquí es que si es terrestre, es terrestre, voy a poner las llavecitas para que ustedes no, si quieren agregar alguna otra cosa, podríamos usarlo sin llaves, ¿no? Porque voy a hacer aquí una sola instrucción. Entonces, si es terrestre, pues pongo un return aquí, vean. Y si no, pues pongo otro acá. Entonces, yo puedo poner aquí un letrero más especializado, más bonito, en donde yo ponga, por ejemplo, aquí antes del super to string, yo puedo concatenarle. Recuerden que super to string me devuelve un string. Entonces, este método super to string, vamos a estar pensando que ya tiene todo un letrero, ¿ok? Entonces, yo puedo poner aquí algo de, se trata de un mamífero terrestre. Y los datos, ¿ok? Eso es algo que podemos hacer. Entonces, incluso aquí, bueno, pues puedo poner hasta esto y con eso ya se ponen los datos. Se trata de un mamífero terrestre. En el otro caso, vamos a poner que se trata de un mamífero acuático, ¿no? Entonces, esto, pues nos ayuda a especializar la salida, lo que vamos a estar imprimiendo, ¿ok? Acuático, 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 ahí está, ¿ok? Esto es algo que nos va a permitir, entonces, tener unos letreros más bonitos en donde estamos presentando el animal que es y luego los datos generales, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? No sé si tengan alguna duda de esto. ¿Maestra, doctora? No, doctora. No. Ah, dígame. Dígame. ¿Alguien tenía duda, no? ¿Nadie? Sí, yo. Sí, dime, te escucho. ¿El override para qué lo puso o para qué servía? Este override, me voy para acá, ¿ok? Este override aparece solito. Este es como un, son una serie de etiquetas que tiene el entorno, que vienen ya con las librerías de Java, por supuesto, que te sirven cuando tú vas a generar documentación de tu código. Básicamente, no se compila, no hace nada, solamente es como si tuvieras una especie de comentario. Es una etiqueta. Si te fijas, yo la quito, ¿ve? Y no le pasa nada al código. Lo que sí es que significa, ¿no? Que este método toString lo estás sobreescribiendo, o sea, lo estás modificando, ¿ok? Y lo estás modificando, pues, a partir del método toString, de donde tú heredas. En este caso es animal. Override aparece cada vez que nosotros hacemos botón derecho del mouse, source, y ponemos esto de override, ¿sí ven? Override. Entonces, eso me genera este tipo de etiquetita gris, que es estoy sobreescribiendo un método. Pero si lo quito, no le pasa nada. Es como si tuvieras un comentario. Es otro tipo de comentario. Pero este comentario con el arroba es para generar documentación de tu programa, de tu código, ¿ok? Entonces, está bien que se deje, pero, y además te ayuda en el tema de saber que estás usando un método modificado. Override quiere decir que este método toString, que viene desde la clase object, tú lo estás modificando, lo estás reemplazando de lo que hace y hace otra cosa. En la clase mamífero también lo estamos reemplazando, pero no reemplazando. Aquí lo estamos especializando, ¿sale? Reemplazando no, porque sí estamos utilizando lo que de por sí haría, que es el super toString. Todos los métodos toString, todos, 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 van a tomar como referencia la clase object. Este método toString viene desde la clase object. Pero, si tú creas una clase, la puedes modificar. Yo no los especializaría mucho porque el de la clase object me devuelve como una referencia de memoria, ¿no? Entonces, pues, se ve re feo. Eso casi no nos sirve mucho. Pero esto override significa que es un comentario de lo que estoy haciendo con este método. Este es un método que ya existía en una clase padre y lo estoy modificando o especializando, ¿ok? No sé si quedó claro el punto. Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, me voy a apurar porque les voy a dejar una tarea bien. Ahora sí se van a poner a investigar de animales, pero bonito. Ok. Aquí voy a crear otra clase. La que sigue es el anfibio. El anfibio, igual que todas las que vamos a hacer aquí, va a heredar extends de la clase animal. Ok. Entonces, vamos a ponerle su método constructor especializado al anfibio. Aquí está. Y a este anfibio le vamos a agregar un atributo privado, que es el color de piel, ¿ok? Es privado, string, color, piel. Entonces, aquí yo lo voy a agregar en la parte final de mi constructor. Lo puedo poner donde yo quiera, ¿eh? Pero, ojo, que no se confundan. Estos son muchos atributos. Entonces, a la hora de que estamos creando objetos, si ustedes se ponen a revolver el orden de los atributos, pues, les pueden salir errores. Entonces, yo les recomiendo que traten de mantener como consistente la forma como modifican. Yo siempre los modifico agregando el parámetro al final, ¿sí? De todos los parámetros, pongo el que yo estoy agregando. Color piel. Ok. Y en esta parte de abajo, entonces, voy a hacer el dis.color piel igual con color piel. Ok. Bien. Aquí en esta parte también agrego el getter y setter de color piel para poderlo utilizar. Voy a hacer esto del toString. Voy a sobreescribir el método toString de la clase animal. Y básicamente, este va a ser un poquito más sencillo que el anterior, porque a este nada más le voy a agregar un letrerito que se trata de un anfibio y su color de piel, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, se trata de un anfibio. Luego, pongo todos los datos del anfibio, los datos generales. Y luego pongo aquí, antes del punto y coma. Esta es una cosa interesante porque cuando ustedes ejecutan un método, normalmente esperan poner ahí el punto y coma. Pero como van a concatenar, entonces, no se pone punto y coma, ¿sí? Aquí nada más concatenamos con él, pues, un letrerito que va a decir color de piel. Y concateno, finalmente, el atributo color piel, ¿ok? Entonces, este es una especialización. Aquí, super toString trae todos los atributos generales del animal. Y este, vean, aquí incluso aparece todos los atributos generales del animal. Y todo lo demás viene ya del anfibio, ¿ok? Bueno, voy a crear el siguiente. Vamos a hacer una nueva clase. Para apurarme, esta va a ser un ave. El ave también va a heredar de animal. Entonces, pongo el extens animal y agrego el método constructor para el ave. Aquí, ¿ok? Y vamos a hacer esto. Ahí no se dejó. String. Ahí va. Bien, en el ave nuevamente tenemos un atributo privado de tipo booleano, que es para saber si vuela. Esto a veces suena medio, este, raro, ¿no? Pero es que resulta que existen los pingüinos. También existen algunas aves que como que saltan muy alto, como las gallinas, los guajolotes, pero no vuelan, pero sí son aves, ¿ok? Entonces, aquí la idea es especificar si esta ave vuela o no vuela, ¿ok? Entonces, pongo este atributo de tipo booleano en el constructor para indicar cuando yo construya aves si el ave vuela o no vuela. Y con el dis, punto, vuela, pues, asigno lo que se haya pasado como parámetro a mi método constructor. En esta parte ponemos el getter y setter, que nuevamente va a aparecer como un is, ¿ok? Este de vuela, aquí lo ven, is, vuela. Es preguntar que si el ave vuela o no vuela, ¿ok? Y finalmente vamos a poner un source override, el método toString, que viene de la clase animal. Y vamos a hacer nuevamente algo parecido a lo que hicimos con los mamíferos. Si vuela, pues, ponemos un letrero de que se trata de un ave que sí vuela. Si no vuela, vean aquí nada, ponemos si vuela, con eso tenemos para ponerlo. Y else, pues, si no vuela, ¿no? Entonces, aquí vean, vamos a copiar este, vamos a quitarlo de aquí, lo pongo acá y acá el otro. Entonces, para el primer caso, si es verdad que el ave vuela, entonces voy a poner aquí un letrerito. El return, no va, los letreros nunca los pongan antes del return. El return es esta indicación de la devolución del método. El return es como en las funciones. Además, están obligados a ponerlo porque están diciendo que este método devuelve algo, ¿no? Entonces, no, la cadena que le agreguen no va antes del return. Va a, este, van a armarla aquí en esta estructura, ¿ok? Entonces, voy a poner un letrero que diga, se trata de un ave que vuela, ¿no? Un ave que vuela. Y en el otro caso, vamos a poner que se trata de un ave que no vuela, pues, pobrecita. Pero es ave, ¿ok? Entonces, aquí va este y así, que no vuela. Esta que sí vuela y la otra que no vuela. Nada más, ¿ok? Con esto, entonces, también estamos especializando la salida para aves, la impresión de datos, ¿ok? Vamos a hacer el pez, ya que se acabamos. Pez. Para este pez, voy a hacer lo mismo que para todos los casos. Hereda, extends de animal. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos el método constructor. Cuando no les aparezca, guarden, porque la cuestión es estar guardando. Ahí está. Entonces, con esto, ya no se debe de aparecer. Ahí está. Listo. El atributo especial que vamos a manejar para el pez, entonces, es un número de ojos. ¿Ok? A los peces, pues, no sé si hay peces que tengan demasiados ojos. Hay algunos peces muy raros. No, ojos. Ahí está. Este es el atributo que vamos a estar agregando. Lo agregó al final, también. Int. Num. Ojos. Ahí está. Y también lo asigno en esta parte con el disk. Num. Ojos. Igual con num. Ojos. Aquí está. Voy a crear. Voy a poner los getters y setters. Listo. Del número de ojos. Y, finalmente, el toString. ¿Ok? Con el override. Tomo el toString que viene de animal. Y listo. Entonces, este es uno muy sencillo. Nada más vamos a poner aquí. Se trata de un pez. Se trata de un pez. Ay, pez. Número de ojos. Aquí, antes del punto y coma. Aquí, mérito, lo pongo. Y vamos a poner número de ojos. Y le concatenamos el atributo de num. Ojos. ¿Ok? Con eso, ya tenemos el letrero especializado para el pez. Y, por último, el reptil. Que hay reptiles también, pues, que tienen patas y que no tienen patas. Entonces, vamos a manejar un atributo booleano para indicar si el reptil tiene o no tiene patas. ¿Ok? Hacemos primero que reptil herede de animal. Ahí está. Ponemos el constructor. Esto, bueno, lo bajo yo para que esté un poquito más sencillo, porque luego no se deja. Aquí está. Y vamos a ponerle, entonces, un atributo booleano para indicar si tiene patas. ¿Ok? Si un reptil tiene patas, entonces será true. Si no tiene patas, pues, va a ser falso. O sea, por ejemplo, las víboras no tienen patas, ¿no? Pero el cocodrilo tiene patas. Aquí nada más le ponemos un disk. Entonces, punto, tiene patas, igual con, tiene patas. Seguimos rápidamente hacemos el source, generar getters y setters. ¿Ok? ¿Ok? Del método toString. ¿Ok? Este, aquí vamos a modificar. Vean, voy a hacer otra vez lo mismo. Cuando son booleanos, lo bonito es eso, que ustedes pueden poner una condicional para averiguar si el atributo es true o false. Entonces, patas, si tiene patas, ¿qué se va a hacer? Si no tiene patas, ¿qué va a hacer? Entonces, aquí ponemos un else y listo. Este, lo copiamos, lo ponemos aquí. Y este, también lo ponemos aquí. ¿Ok? Aquí vamos a ponerle de, se trata de un reptil. Con patas. ¿Cuántas patas tiene eso? Si no lo sabemos, eso no lo preguntamos. ¿Ok? Eso sería bueno averiguarlo. Y, en el otro caso, pues se trata de un reptil sin patas. Nada más. ¿Ok? Ahí está. Sin patas. ¿Ok? Entonces, esto es el método toString final que necesitamos para el reptil. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta pequeña jerarquía de clases. Vamos a crear un tester. Voy a instanciar algunos. Y, entonces, les voy a dejar una tarea con todo este ejercicio. ¿Ok? Voy a hacer la aplicación principal. Esta sí va a llevar un método main. ¿Ok? En esta aplicación principal, pues yo voy a instanciar algunos animales, nada más, para que vean cómo es la construcción. Por ejemplo, voy a hacer un anfibio. Puede ser un sapo. El sapo va a ser un new anfibio. ¿Ok? ¿Qué le tengo que poner? Pues el nombre le voy a poner, este, que pues es un sapo. Sapo. También le voy a poner tipo de piel. Este. Bueno, pues tiene la piel desnuda y mojada. ¿No? Los sapos, pues tienen una piel así como media fea. Ahí se van a investigar ustedes todos los datos. No recuerdo si los anfibios respiran por branquias. O por, y es que depende, ¿no? Pero aquí, este, vamos a ponerle que este, no estoy segura si tiene pulmones o tiene branquias. El sapo. Tiene pulmones. No saben cómo respiran los. ¿Vale? Sí, tiene pulmones. Pulmones. Ok, gracias. Gracias. Su forma de reproducción, aquí vamos a poner que es ovíparo, ¿no? Estos son ovíparos. Y, sí, porque nacen de huevitos. Y su hábitat, pues vamos a ponerle que son, este, charcos, ¿no? O lagos, ríos, acuático, por ejemplo. Bueno, hay un atributo más que yo debo de poner para el anfibio, ¿sí? Porque a los anfibios les agregamos además el color de piel. Ok, entonces a este simplemente le voy a poner que es este café y listo. Con eso, pues yo ya estoy construyendo un anfibio. Voy a poner también aquí un ave, por ejemplo, este, un guajolote. 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 Sí se escribe así, guajolote. Y este va a ser un niu, ave. Pues este es este guajolote. El nombre del animal. Su tipo de piel son plumas. Respira con pulmones, claro. También es ovíparo, que nace de huevitos. Este, su hábitat, pues es este, como, pues en la tierra, ¿no? En la tierra, en los árboles, en la tierra, le vamos a poner, le gusta la tierrita y de color, pues hay hasta de colores. Vamos a suponer que este es un guajolote blanco. Ok. Ah, no, perdón. El guajolote lave no tiene este atributo, perdón. Aquí el guajolote es si vuela o no vuela. Como no vuela, le voy a poner falso, ¿ok? Eso es todo lo que tengo que hacer. Bien. Ahora vamos a probar que funcionen nuestros métodos toString, ¿sale? Entonces, en estos métodos toString, vamos a hacer un system outprintln y voy a poner los datos del sapo. Básicamente, lo único que tengo que hacer es poner sapo.tustring, ¿sí? Eso es todo. Y ya no tengo que volver a escribir tantísima cosa para armar una impresión de los datos del sapo. Y lo mismo voy a hacer para el guajolote. Ponemos guajolote.toString, ¿ok? Es este y listo. Entonces, vamos a probarlos, ¿no? Nada más para saber exactamente qué es lo que hace, si funcionan bien, si sí me dice los datos y las características especiales. Yo creo que el letrero de abajo va a salir así lleno de cosas, medio chistoso, todo larguísimo, ¿no? Ahorita lo vamos a arreglar. Se trata de un anfibio, nombre sapo, tipo de piel desnuda, ahí está todo eso. Se ve re feo. A ver, vamos a nada más. Voy a corregir en animal, primero que nada, esta parte. Vamos a poner este, un salto de renglón. ¿A dónde están? Ah, es con el shift N. Ahí está. Nombre, tipo de piel. Vamos a, ahora sí ya no necesitamos esto. Esto es un salto de renglón, ¿eh? La diagonal invertida, N. Hagan de cuenta que están poniendo un salto de renglón para cada atributo. Inclusive podrían agregar otro salto de renglón para que queden separados, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, entonces, cómo sale en la parte de la ejecución de la aplicación principal. Pues, para que se vean un poquito mejor. A ver. No salió el salto de renglón. ¿Qué será lo que lo estoy poniendo mal? Con razón está, permítanme. Este. ¿No es con el otro slash para las N. A ver, permíteme, déjame este mero. Con razón. A ver, un segundito. Y hacemos lo mismo. El otro creo que sí quedó bien, ya no me acuerdo. Hubo uno donde metimos este salto de renglón. El hábitat, aquí le faltan las N. Nada más. Ahí está. Este. ¿En dónde fue? Creo que fue en el reptil. ¿Mumífero? O. Bueno, pues ahí lo voy a poner. Hay uno, hay una parte donde sí puse yo un salto de renglón, pero bueno. Ahora sí que ya. Este. Voy a probarlo. Nada más. Esta es una cuestión para que se vea un poquito más adecuado. Se trata de un anfibio, un hombre. Aquí la cuestión está en distinguir cuando empiece el siguiente animal, ¿no? Que, pues que no se vea todo así como una lista fea, ¿no? Pero bueno. Eso también se los voy a dejar de tarea. Entonces, se trata de un anfibio y se trata de un ave que no vuela. Guajolote, tipo de piel, forma de respirar, etcétera. A ver, aquí la parte que me interesaba era que ustedes vean cómo desde dentro de cada clase ustedes pueden mejorar muchísimo la presentación de los datos para facilitarlo, ¿no? O identificar. La otra forma que tenemos nosotros para saber de qué clase de objeto se trata, recuerden, es con el instance of, ¿ok? Bien, voy a hacer nada más el diagrama de clases y entonces sí les voy a explicar en qué consiste su tarea y se las mando, ¿no? De todas formas, para que ustedes la hagan, van a tener suficiente tiempo para completar este ejercicio. Bueno, yo espero que sí, ¿no? Nada más se van a investigar un poquito de los animales. Entonces, vamos a poner este que va a tener todas las características prendidas y la opción de que se guarde la imagen, ¿ok? Entonces, aquí, en esta parte vamos a ver, ya de forma muy clara, la jerarquía de clases. Aquí está la clase animal. Ahí está. El anfibio, el ave, mamífero, pez y reptil, ¿no? Ahí está. Y por último, la aplicación principal que, como ustedes van a ver, por ahora solamente está usando instancias de anfibio y de ave, ¿ok? Entonces, por eso no ocupa ahorita flechitas, no tiene flechitas hacia las otras clases. Cuando ustedes instancien objetos de todas las demás, claro que van a aparecer esas flechitas, ¿ok? Entonces, bueno, este es el de la clase. Ahí está. El diagrama de clases y las jerarquías de clases. Entonces, este, pues ya es como la base para su tarea, ¿ok? Bien, les voy a ir explicando aquí en la aplicación principal qué van a hacer. Primero que nada, van a crear, aquí les voy a poner este, ahorita les mando este proyecto. Tendrán que poderlo abrir y continuarlo. De otra forma, lo van a tener que hacer, ¿ok? Entonces, aquí van a crear un arreglo de 20 animales. El arreglo debe de ser de la clase animal. O sea, aquí van a hacer ustedes un animal. Le vamos a llamar zoológico, que es un zoológico muy chiquito, dicho sea de paso, de 20 animales, ¿no? Y este le ponen un new animal y le vamos a poner que sea de tamaño 20, ¿ok? Ahí está. Con eso, ya estamos declarando nuestro arreglo. Y de cada una de las clases que nosotros tenemos, vean, tenemos mamíferos, anfibios, aves, pez y reptil, ¿no? Son cinco, pues son cuatro de cada uno, por favor. Entonces, van a instanciar cuatro animales de cada una de las clases, ¿ok? Instanciar cuatro de cada uno. E imprimir sus datos particulares, pues eso ya lo tienen para todas las subclases, ¿ok? Entonces, básicamente se van a poner a buscar características y detalles de todos estos animales que ustedes van a poner y lo van a probar, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer por ahora para este ejercicio, para completarlo, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. No, profesora. Disculpe, puede ser una pregunta. Dime, dime. Esta sería la segunda tarea, ¿verdad? Sí, esta es la segunda tarea, apenas. Gracias, profesora. Ok. Bien. A ver, gente, detenerla. Nos quedamos con la grabación aquí.